¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¡Hola mis amis! Bienvenidos un día más a este canal ¡Dios mío! Me olvidé de Forestela prácticamente ¿Qué pasó? Se preguntarán qué estuvo pasando ¿Por qué no estuve subiendo videos de Forestela? Yo me pregunto lo mismo porque es como que me entró un trollano Un virus Y como que me olvidé de todo Bueno, no importa, yo estaba buscando artistas para traer Artistas nuevos, artistas nuevos Y claro, llegó un momento que me olvidé de todo Bueno, pero no importa, pero no importa Estamos acá otra vez con nuestros amores Obviamente para mí Hacer un video de Forestela habla de hacer un video Para un público en especial Un público que hace mucho que me está siguiendo por el tema de Forestela Y es como estar en casa Yo me siento apañado por ustedes Me siento abrazado Y hoy no va a ser la excepción Aquí he vuelto Aquí estoy No, igual no hace tanto que no hago un video de Forestela ¿Cuánto hace, chicos? Ah, chicos, hace un montón 22 de junio Enero, feo, marzo, marzo, mayo, junio Julio No, pasé todo julio sin hacer Pasé todo julio sin hacer un video de Forestela No puede ser Claro, el último video que subí fue Balada para un loco Que te lo dejo por acá arriba Ay, Dios mío, qué menso Chicos, perdón Acá estoy No se vayan Yo estaba haciendo videos Particularmente de cada uno Individual El último video que subí fue de Choming You Que lo amamos Encima en balada para un loco Mi canción favorita hace un montón Y mira cómo te viene hoy Ocasí en especial Me clavé un cuerito Vine en moto Pero bueno, aquí estamos, mis amigos ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Hoy los traemos en una canción Que se llama Time in the bottle What a English Que es una recomendación De Clau Spinelli Que te mando un beso enorme Una seguidora que hace muchísimo Que está con nosotros Les recuerdo que abajo ahora tienen un botón De un corazón Que se llama Supergracias Para poder colaborar con estos videos Y con los videos Que no están monetizados en este canal Pero si querés colaborar conmigo Recordá que yo estoy trabajando de esto full time Ahora Próximamente si querés Ayuda, suscríbanse al canal Los que no pueden Se suscriben al canal Y le ponen me gusta Y comentan Que eso para mí Es una ayuda enorme Los que pueden ayudar Económicamente El corazón Abajo Ahí van a tener después Al final de los videos Siempre una mención Y un agradecimiento ¿Sí? Con su nombre Y pronto se viene un vivo de Forestela No voy a decir más Porque no sé Cuándo va a ser Pero estoy programando un vivo Terrible Te cuento a vos Que capaz que es la primera vez Que estás acá Te digo que por acá arriba Te voy a dejar una playlist Para que vayas a ver Todos los videos Que estuvimos haciendo Diferentes artistas Hay un montón Y hay muchísimo de Forestela También que después capaz Que te dejo En lo largo del video Te voy a dejar Una playlist de Forestela Igual si querés La podés buscar Pero recordá que esto También lo estamos haciendo En vivo En vivo En la plataforma Lila Ahí me podés encontrar Todos los domingos Y los miércoles A las 8 de la noche Argentina Ahí estamos analizando Cantantes en vivo Te lo recomiendo Que vayas La pasamos súper divertido Nos re divertimos Y también te voy a dejar En mi Instagram Para que vayas a saludarme A visitarme A dar un beso Claro que sí Voy a empezar a analizar A mis suscriptores Sí Como escuchaste Así que me podés mandar Tu info A info para ema Arroba gmail Punto com Ahí me podés mandar Tu link Sí De YouTube De tu voz Y puede hacer un video Mejor Obviamente es para divertirnos Para aprender de técnica Para ayudarnos entre todos Y es como si fuese Una clase de canto abierta Estamos todos aprendiendo Todo el tiempo Si yo te puedo dar una mano Si yo te puedo ayudar Te voy a ayudar siempre Pero bueno mis amis Entonces sin más Le vamos a pedir al señor director La intro Ah les recuerdo Que va a aparecer un poco raro Por tema de copyright Así que nada Te aviso Te voy a dejar el link Abajo con el video original Para que lo vayas a ver Sin mis interrupciones Porque acá estamos Para hablar Y para interrumpir Ay acusticón Que guitarrista Mirá esa nuez Acá abajo Ese recurso De hacer suspirado Y sin intervención De las cuerdas vocales Es hermoso Dejan de intervenir Las cuerdas Es como Y no es Con intervención De las cuerdas Sin intervención De las cuerdas Por lo menos Por lo que yo percibí Ahí al toque La canción dice Si pudiera guardar El tiempo En una botella Lo primero Que me gustaría hacer Es guardar Cada uno De los días Hasta que la eternidad Pase de largo Solamente Para pasarlos Contigo Que pedazo De letra De Jim Crow Te amo Te amo Te amo Este chico Dio una elegancia Para cantar Tiene un carácter Tan particular Tan de él Solo de él Yo creo que él Todo lo parte Desde la prolijidad Y esa prolijidad Con la que canta Habla de la prolijidad También con la que trabaja Y con la que estudia Las canciones No estoy diciendo Que los otros No lo tengan Obviamente que también Pero en él Se destaca eso Si pudiera ser Que los días Durasen para siempre Si las palabras Pudieran hacer realidad Los sueños Los deseos Perdón Guardaría Cada uno De los días Como un tesoro Y luego Otra vez Lo pasaría contigo Me encanta La letra primero Que es hermosa Una dulzura Y un romanticismo Precioso Y a este grupo Le viene Como anillo al dedo ¿Qué? 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 ¡Ay, los cuatro! ¡Los cuatro por Dios, eh! ¡No! Ok, estamos hablando de la octava 2 Nota más grave, un sol sostenido O un la bemol Es lo mismo El segundo, de la izquierda Hacia la derecha, está teniendo problemas con el audio Encima están usando la escala cromática ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Chicos, pará, voy a un corte Se me acaba de recalentar la cámara Vamos a un corte y seguimos ya Con esto, por Dios, que me voy a morir De paso, suscríbete y hacele todo lo que tengas que hacer Suscríbete, ponle me gusta, activa la campana y todo Un cortecito así chiquito y ya venimos Se enfrió la cámara, así que ahí seguimos Por favor, esta sorpresa Ay, por eso ¡No! Sostengo que las voces de estas dos personas son mucho más pop que la de los otros dos, tal vez. Pueden manejar muchísimo los contrastes, ¿entendés? Adentro de la canción. ¿Por qué hay contraste? ¿Qué dice esta parte? Claro, cambia, esto como si fuese un estribillo sería, pero parece que nunca hay suficiente tiempo para hacer las cosas que quieres hacer. Una vez que sabes cuáles son, he mirado lo suficiente alrededor como para saber que eres tú con quien quiero pasar mi vida. Por eso hay contraste, porque cambia mucho la letra, la idea. ¡Ay, Dios! Y la voz grave a ir haciendo esa bajada cromática. Es bajar semitono por semitono. Chicos, Cho Mingyu está vuelto loco. Chicos, ¿a lo que ha dicho? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho? No, 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 no. Y aparte, fíjate como acá mantiene, yo estoy, estoy ido chicos, fíjate como mantiene la tensión acá, porque también la letra tiene tensión en ese momento a nivel literario, o sea, a nivel, a nivel historia. With, with, with. Time with, time with. ¿Quién? ¿Quién? ¿Con, con? You're the one I wanna go through, time with. Time with. Time with. Golly! But you never say we're tired of time to do the things you wanna do, what you find there, find there. Look around it up to know that you're the one I wanna go through, time with. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy demasiado impactado No tengo palabras No tengo palabras para describirlos Iba a decir que mientras estaban todos haciendo una misma nota El chico que yo digo que tiene la voz muy pop Y contrasta un montón Todos sostienen la nota Y él Hace un portamento de una nota más grave A una nota más aguda Para llegar y añadir tensión A ese reposo en el que van a quedar Se van todos Y queda él Y el manejo del micrófono No chicos, Dios Estoy... Cada presentación que veo de ellos Me emociona tanto Me emociona tanto Me deja tan manija Manija... O sea, me deja muy... Con ganas de más Siempre Los amo Me emocionan No sé Sensaciones súper hermosas Escucharnos los cuatro juntos Chicos, si quieren más videos de Forestela Suscríbanse a este canal Y activen la campanita Recomiéndenme canciones Que yo no haya hecho en los comentarios Y pónganle me gusta a este video Por favor, sí o sí Así lo ve mucha más gente Y mientras más gente lo ve Más videos de yo voy a hacer siempre Gracias por esta recomendación Gracias por esta recomendación A Clau Spinelli Te mando un beso enorme Ya que estamos Aprovechando la ocasión Y mis amigos Les digo Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Recuerden que abajo Tienen el botón Súper gracias Para poder colaborar Con este canal Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Los quiero